Muy buenas señoras, en este momento vamos a hacer un demostrativo de cómo se maneja los pinceles angulares y planos para hacer la técnica one stroke o pincelada de carga doble. Vamos a hacer hojitas y vamos a utilizar colores blanco, ocre, verde óxido y verde oscuro. Los pinceles que vamos a utilizar son pincel angular cualquiera de mango azul o rojo y pinceles planos de diferentes tamaños. Iniciamos la técnica cargando el pincel con doble carga de color o inclusive con triple carga. Mira, acá vamos a colocar hasta cuatro colores, se pueden colocar en el mismo y vamos a hacer unas hojitas. Yo trato de no hacer hojas con borde blanco, sino que quede todo verde, verde, entre verde claro y verde oscuro. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer nuestra ancla, ¿sí? En la cual ponemos esto de punta y subimos en el sentido del alto. Aquí ya tenemos una hoja completamente lisa, pero también podemos trabajar perfectamente con la misma técnica una hoja rizada en la cual paramos, movemos nuestro pincel en forma de rizo y terminamos de punta en el sitio donde habíamos determinado la punta de la anclita. También podemos hacer una línea que va a servir como de nervadura central, si se puede decir así, vamos a cargar con blanco y vamos a hacer una hoja lisa en la cual esa nervadura que yo coloqué nos va a servir de nervadura central y vamos a devolvernos en el mismo sentido. O con esa misma nervadura vamos a hacer un rizado, subimos, refilamos, o sea, terminamos de filo, nos devolvemos, movimiento de pincel, terminamos, y nervadura. Entonces, tenemos una hoja sencilla lisa, una hoja sencilla rizada, una hoja sencilla lisa hecha con 12 en veces y una hoja hecha con 12 en veces, o sea, de lado y lado hecha con pincelada rizada. Noten que cuando uno trabaja sobre fondo negro, de pronto toca volver a dar para que queden los colores nítidos. Cuando ya se ha secado. Ahí, ya. Vamos a trabajar dos cosas que son importantes, y esto lo voy a trabajar con un pincel más pequeño. Uno puede trabajar con el pincel que se le acomode más a lo que quiere trabajar. En este caso yo voy a hacer unas hojas más pequeñitas. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una línea media, en la cual tenemos también un sitio donde iniciar, y en lugar de, digamos, de abrir tanto el pincel como lo abrí en las hojas inmediatamente anteriores, lo que hacemos es trabajar casi de filo. Ahí, a ver, volvemos a cargar, y terminamos de filo. Esto para hacer hojas delgaditas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos haciendo un ramillete de flores, nosotros siempre vamos a necesitar unas hojas chicas y otras grandes, y es como podemos trabajar estas que son hojitas pequeñas con diferente tamaño, miren, con esta misma técnica que hicimos acá, pero con un pincel más pequeño, o podemos trabajar de borde, cargando de blanco, y haciendo estas florecitas con doble carga. Esto es parte del follaje, y con esto ya terminamos nuestra práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!